Buenas, el sábado 15 de agosto en la feria internacional del libro virtual de este año que está fabulosa, estaremos bautizando el libro 500 historias, el libro que escribieron más de 200 jóvenes el año pasado junto a sus maestros con un conjunto de colaboradores que trabajaron en eso. El primero de muchos libros se va a bautizar y además vamos a presentar el modelo de crowdfunding editorial, como vamos a estar haciendo este libro, que va a beneficiar no solo a este sino a otros libros probablemente escritos por los jóvenes en el futuro. Viene con impresión por demanda también, impresión personalizada, viene con mucha innovación como se caracteriza de este proyecto 500 historias. Juntos lo hemos hecho, juntos lo seguiremos haciendo. Los invito de nuevo 15 de agosto, 10 de la mañana en el Salón Gloria Guardia de la Feria Internacional del Libro de Panamá. ¡Os espero!